Aquí TV presenta un boletín informativo Gracias por mantenerse con nosotros Fue encontrado muerto en el sector de Verón con un balazo en el tórax El joven Jason Crisótomo Heredia de 25 años de edad Oriundo de Villamella El cuerpo del joven fue llevado a la funeraria Verón Las autoridades están investigando este hecho Continúe con nosotros y vea más detalles en nuestra página de Facebook Grupo de Medios RRR